Listín Diario presenta Reflexiones del Domingo. Reflexiones del director para el domingo 12 de junio. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Estas son nuestras reflexiones. Cinco años de cambio incesante. A cinco años del proceso de convergencia en la redacción del Listín Diario, los cambios digitales no han parado. Fue el 9 de junio del 2017 cuando cristalizó este golpe de inflexión, el más relevante que siguió a la modernidad de la que hizo Galas en Listín al reaparecer en 1963, retomando el camino interrumpido de una historia centenaria marcada por los signos de la modernidad. Ese fue el momento en que enlazamos real, estructural y operativamente las redacciones del impreso y el digital, hasta entonces autónomas para implantar el modelo de la multiplataforma y entrar de lleno al ecosistema digital con todas sus retadoras exigencias. Lo que en un inicio era una meta, ahora es un camino ya recorrido en el que se han cosechado éxitos y aprendizajes en este mundo digital en el que la prueba y error están latentes en cada paso de innovación que se da. Las transmisiones en vivo, la cobertura en tiempo real, los videos cortos y largos y la interacción con las audiencias han ido de la mano con este proyecto, dejando a su paso millones de impresiones en todas nuestras plataformas. En una cobertura de información de último minuto, hemos llegado a sumar más de 2 millones de reproducciones en menos de 24 horas en videos compartidos solo en Instagram. Y en YouTube, las transmisiones en vivo de los impactantes sucesos de los últimos días nos han dejado 1.5 millones de impresiones y más de 260.000 reproducciones. Este 2022 en Facebook ya somos 1.709.075. En Instagram sumamos 1.073.058. En Twitter, 1.255.364. Y este año nos proyectamos a TikTok para llevar un contenido más explicativo a través de videos de corta duración y que concentre la esencia de la información. Todas estas prácticas han ido acompañadas de una línea de contenidos que apuestan a un impreso del día después, con informaciones más reposadas y de análisis, con un digital que va llevando la noticia de cada día y tratando todas las aristas necesarias para dar esa milla más a nuestra audiencia. Los cambios no paran, pero sí tenemos claro que el valor primario es la noticia, veraz y comprobada, y que la calidad de nuestros contenidos en Internet y las plataformas digitales constituye la garantía de una sostenibilidad de este modelo combinado en el que cada día vamos forjando los perfiles del nuevo periodismo de la era moderna. Listín Diario presentó Reflexiones del Domingo